IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy lunes, 14 de noviembre de 2022. China abastece de equipos a la policía de Nicaragua pese a señalamientos por represión. La República Popular China, nuevo aliado político del gobierno del presidente Daniel Ortega, donó esta semana una cantidad desconocida de insumos para el equipamiento de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, una institución a la que Estados Unidos impuso sanciones por violar derechos humanos. El embajador de Pekín en Managua, Chen Xi, dijo tras la entrega de los equipos que Nicaragua es uno de los países más seguros de América Latina y el Caribe, y la Policía Nacional ha asumido una responsabilidad muy competente y eficiente al servicio del pueblo y ha acumulado ricas experiencias. Al mando de la Policía Nacional está Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, y la entidad es señalada de reprimir a la disidencia nicaragüense y critica al mandatario que lleva más de 15 años en el poder. Estados Unidos prorroga el TPS a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos anunció el jueves la extensión del estatus de protección temporal TPS para ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Sudán y Nepal hasta junio de 2024. La prórroga tendrá validez a partir del 31 de diciembre de 2022 e implica que los ciudadanos de esos países que han estado amparados por el TPS no podrán ser deportados mientras dure la prórroga, además de obtener automáticamente un permiso de trabajo. Durante el periodo de designación del TPS, los beneficiarios son elegibles para permanecer en los Estados Unidos, no pueden ser expulsados y están autorizados a trabajar siempre que continúen teniendo el TPS. También pueden solicitar y recibir una autorización de viaje a discreción. Se lee en un documento aún no oficializado por el gobierno estadounidense, que no obstante ya ha sido divulgado por el Registro Federal. Nicaragua renovará intercambio con tropas rusas para 2023 El presidente Daniel Ortega envió este miércoles al Parlamento Nicaragüense, bajo su control, una iniciativa para ratificar el ingreso al territorio nacional de naves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria. El decreto que podría ser renovado este viernes prorroga, entre otras cosas, el ingreso de personal y armamento de las Fuerzas Armadas de Rusia, que se encuentran en guerra en Ucrania tras invadir ese país en febrero. Las tropas rusas estarían autorizadas para ingresar a Nicaragua el 1 de enero al 30 de junio de 2023 y participarían presuntamente en adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria. Para estas y otras informaciones, recuerda visitar www.ipnicaragua.com Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.